Y así vamos a hacer mucho más, vamos Arco Digital Perú, orquesta pura y venga hoy aquí contigo Perú San Luis, Doctor Fuertes, nuestro futuro alcalde El Doctor Fuertes, aquí de estas señoras y señores Vamos a bailar con los hermanos Principados profesionales, que San Luis se merece Ubacar de que San Luis tiene Un, templo rico, hijo del pueblo Zapatea Eso Ay Zapatea Esa chiquilla me robó el corazón Falcámosla Alcámosla para el progreso Por un mejor distinto de San Luis ¡Pasonas! ¡Eso! ¡Y los huevos arriba! ¡Vamos arriba, 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 arriba! ¡Vamos los músicos peruanos! ¡Vamos arriba, doctor Fuentes! ¡Rubo al sillón municipal! ¡Vamos arriba! ¡Eso! ¡Vamos arriba, arriba, arriba! ¡Vamos arriba, 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 arriba! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, San Luis! ¡Azabatio en el pueblo! ¡Vamos a bailar pueblo! ¡Eso! ¡Con elegancia! ¡Vamos, provincianos! ¡Azabatio en todo el país! ¡Eso! ¡Azabatio en todo el país! ¡Eso! ¡Vamos, pique! ¡Eso, sí! ¡Azabatio en todo el país! 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 Y alguien puede dirigir a nuestro alcaldesino El doctor Fuerte Rocoperú Nuestro futuro alcaldes de San Luis Vamos a zapatear ¡Lora! ¡Lora! ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡Wilford la Torre! ¡Wilford la Torre! ¡Dónde está el aplauso como peruanos! ¡Dónde está San Luis! ¡Buenas noches San Luis! ¡Levántese San Luis! ¡Arriba la alegría! ¡Yo me pregunto! ¡Si esta noche bonita! ¡Hay solteras o no hay solteras! ¡Levante la mano una soltera! ¡Arriba, arriba, arriba solteras, solteras! ¡Hay solteros! ¿Dónde están los solteros? ¡Levante la mano! ¡Por favor! ¡Arriba, arriba los solteros! ¡Mérico Roma! ¡Papalicina Roma! ¡Papalosa! ¡Piguelito! 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 En los dos fuertes Un candidato que se preocupa por el pueblo Nuestro candidato a nuestro futuro verde En los dos fuertes En los dos fuertes Histórico del doctor Fuertes Recuperemos el tiempo perdido Recuperemos el tiempo perdido Y volvamos con más obras Volvamos por más Vuelve por más ¡Vuelve por más! ¡Esto! Es de elegancia Vamos a bailar ¡Esto! ¡Esto! Vamos a bailar ¡Esto! ¡Esto!